y buenos días y comenzando los blogs más así con mi cara la va acabando de levantar pero no son las 8 y 53 y yo me desperté como a las 8 de un baño y hay ocho una ropa lavada yo ya yo pasé aspirador en el cuarto de isis ya ya doble otra ropa y ahora estoy desayunando porque porque lo hice así porque si bajo a desayunar antes de ponerme a hacer todo eso como me pongo pesado así que aproveché hice algunas cositas arriba y nada el sábado lo que vamos a estar haciendo son cosas así de nosotros aprovechando que no podemos irnos muy lejos porque hiciste en la escuela podía limpiar a limpiar aquí abajo a recoger un poco arriba a recoger un poco los motetes porque tenemos ahí como que motetito donde quiera y que maravón lo piensas hacer hoy sabón tiene que ir a hacer una activencia que hay que reparar lo de la casa el carro hay que terminar de adornar tengo que terminar de adornar afuera el correcto pero yo voy a prender el aire ya mismo porque si no me derritas y me apriendo hace un calor yo no sé si soy yo porque estoy en un aire de que me levanté cuánto está la temperatura cuánto dice que está vamos a ver cuánto dice aquí que está aquí puerto rico bueno según esto ahora mismo aquí está en 79 pero se siente como 82 bueno ya les doy la cara un poquito mejor y arreglada seguir bajando ya me arreglé para ir a buscar a Isis aunque todavía es temprano la ciudad tenía las 9 pero tenemos que estar ahí como a las 8 y no sé 8 y algo para poder conseguir estacionamiento 8 temprano 8 no sé pero todavía Ramón está afuera son las 5 y algo estás haciendo las tareas cuando terminé te dañas bueno Diego tiene hambre está dando meriendita porque cuando salíamos a buscar a Isis para comernos algo y aquí abrí esto con estas galletas que son de la misma marca las compro en en Costco como una pasta este tiene no sé qué será eso son como cebollines y y queso está bien bueno el otro me gusta un poquito más el otro sabor lo que está bueno mhm se las como miren las galletas como son son como para entremen estas cosas cuando tienes visita en tu casa entremeces botanas como le digas no tienes visita en tu casa toma Diego te dice 3 mira Diego te saludes te dijeron en un video les estaba contando ahorita es que mi marido me estaba hablando me estaba contando ahorita que llevo un rato aquí me estaba esperando que la tomaran a la orden pero ya no la tomaron vamos a ay le estaba contando de mi de mi máscara fue la máscara azul yo no sé si yo les conté que para el viernes negro lo único que pude aprovechar fue ir a Walgreens y en Walgreens tiran los L'Oreal miren ahí más o menos se ve en Walgreens tiran la L'Oreal luego todos los productos L'Oreal que yo se los había comentado yo creo el viernes negro los tiran a 5 dólares pues esta más cara la compré miren es azul la compré y volví por 5 dólares ahora es sangre y comida una quesadilla y esto es una margarita de parcha una frozen margarita de parcha y esto es una «ya que dice lo voy a hacerlo» para todo e entonces vamos a para La parranda en Coca-Cola Que todo sea por ti Esa era la parranda de Coca-Cola No sé si llegan a grabar el Santa Oye nunca había visto una parranda en Coca-Cola Ya la he visto en el cine, ¿qué rato? En el cine, el anuncio de las películas Ay que emoción vamos, nos detrás de ellos Olvídate de Izzy, la buscas bonita Mentira como me gustan las paredes, pero esa pared era como media esa era como la política, ¿cómo se llama eso? una caravana, una caravana, exacto una caravana de Coca-Cola con Santa Claus ay Dios mío, yo ya veo el jerrabón, baja, baja, estábamos grabando, espérate yo lo bajé, pero me emocioné yo soy el piloto, me emocioné, que voy a venir una chiquita no sería la primera estamos esperando ahí, sí estamos en la escuela, pero estamos esperando afuera escuchen esa música están en el cierre de la actividad ahí está, ahí sí en la tensalana, así puedo acercarlo no... no... no no... 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 ¡Gracias! 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 ¿Mi hija para acá? ¡Me ha venido! ¡No ha venido para acá! ¡Gracias! 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 para que tú lo sepas para que tú lo sepas y me veis y aquí bailando 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 Tomé cola caliente, tremendo, eso da dolor y si. El próximo año yo no tengo una familia niña. Lo que les enseñe de la música, no sé si me escucharon, al que no es de Puerto Rico, eso es una batucada. Es como un grupito de alborotosos con instrumentos. Pero le entra uno al swing y quiere bailar aunque no se va a bailar. Porque Izzy estaba bailando. Mírenme a mí. Oye Izzy, tu amigo tiene un swing. ¿Que es Gerardo? Sí. Pero un baila, el baila. Ajá, sí. Tú no ves que en la escuela me huelen los olones ahí. Y yo, ¿qué es eso? Bueno Izzy, tienes que ponerte cinturón, dir qué más quieres que salga en el video de Mada. No me he bañado. Sí, nos dimos cuenta. Sí, porque en la escuela hay baños pero en la cancha y está cerrada la cancha, no está en uso. Hasta que no la reparen. Mami se pasó brutal. Y fíjate, me dio frío. Yo estaba debajo del aire y estábamos brrrr. ¿Había aire? Al abanico. Al abanico. Sacabarita. Te ensajabas, gente. Y nos levantaron ahí con... Con... Y saludos, saludos. Y nos estaban tocando las puertas ahí. Tan, tan, tan. ¿A qué hora te levantaste? A las 7. ¿Y por qué tan temprano? Eso es bien temprano. Papi, pero dormimos a las 3 de la noche, literalmente. De la mañana. Sí, porque vivimos la película y hicimos muchas actividades para conocerlos entre sí. Y fuimos una fogata con marshmallows, tomamos chocolates. Vamos a ponerlos aquí porque así no voy a dejar de moverlos. Después preparábamos, nos vestimos, nos pasamos un shop, nos pasamos ahí jangueando. Sí, 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 sí. ¿Sabes que tu teléfono se iba a caer? Y estábamos comiendo. Nosotros subimos al salón y pusimos música con una bocina que trajeron y estábamos ahí. Música. Estaba ahí. La pasamos bien. Y después, a las... Después, a las 1, nos mandaron una vuelta y todo. Se comió una sopa. Se comió una sopa. Pero nosotros nos la pagaron porque Teresita, que es la... Que nos tocó en su salón. Si vamos a dormir, yo no sé ustedes. Muerte para ella. Claro, ella necesita el sueño de belleza. Y nosotros, nos dejó quedarnos ahí. Pero con ella ahí estábamos viendo películas de Netflix, comiendo. Pasándolo ahí. Qué bueno. Te voy a decir algo. ¿Qué? ¿Te gustó ir a esa actividad? Sí. Si quieres volver, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? No tengo una manía. Tal vez, ya está bien. No, no. Mantén el cuadro de honor. Porque si no sabes mantener el cuadro de honor, no puedes ir a esa actividad. Yo voy a estar todos los años. Ay, sí, pero la cera está muy buena. Ay, papi, te... Yo probé... Hay... Hay un... ¿Quieres cocinar? Lo mismo de la escuela. ¿Qué? No. Hoy la cera estaba... Bueno, pues nada. Este ya llegó Izzy, ya está con nosotros. Ya les contó cómo fue la experiencia de ella en una noche en la escuela. Esto se da una vez al año. No es como que todo el tiempo. Es convivir. Esto lo hace es como para que se pregunte y diga, no sé, este es raro que mi hija haya dormido en la escuela. Esto es la primera vez que ella lo hace. Porque el año pasado cuando lo hicieron, ella no estaba en esta escuela, ella estaba en otra escuela. Ella empezó en esta escuela a mitad del semestre el año pasado. Y, este, pues, esperé esa oportunidad de estar el año pasado y la convivencia anterior. Entonces, este año, pues, le tocó, pues, por ejemplo, por las notas le toca. Y es una convivencia entre ese grupo de estudiantes que están en el cuadro de honor desde el primer grado, bueno, desde el grado más pequeño de la escuela hasta el último grado. Eso es todo. Hacen actividades como para... Para unir los grupos. Para eternizar. Mami, puedes poner el teatro. Es muchísimo una capela en nuestro grupo. Tocó la canción ahorita. ¿Quiénes 22? Ahí lo vemos ahorita. Me lo enseña ahorita. En casa. Ahora vamos para nuestra casita. Ya son las 9 y 21. Yo estoy que, mira, ya se me fue el... Apagó la música y ya estoy así de nuevo. Ay, ay, te llevas estos dos. Están cruzando la carretera. Ahí como que medio borrachito. Porque quien cruza una carretera con tantos carros pasando. Este... ¿Qué más? Les iba a decir que ahora vamos para nuestra casa. Yo me hice amiga de muchas personas. Ay, y muchas personas cuando te invitábamos en solo cine. Ya dijiste que se suscribían al canal de tu mamá. No. ¡Dios mío! No. Ya ahí. Mira, te conocí hoy, pero tienes bien buenas vibras. Y una me dijo que yo sí fuera el matemático. Mira, este... Déjame... Déjame... Despedir este vlog más. Y sí. Estamos comenzando vlog más. No sé si lo sabías. Ah, sí. Te lo dije ahí. Ah, te lo dije ahí. Este es el primero. Este es el primero. Estamos al 1 de diciembre. Gracias por ver este video. Espera, espera, espera. Eh... Gracias por... Por estar conmigo. Por los que se siguen suscribiendo nuevo. Por los que se quedan conmigo. Muchas, muchas gracias. Por los que me escriben. Ya algunos estoy empezando a mirar. A conocerlos un poco más. Porque me escriben todo el tiempo. Y obviamente, pues todo el tiempo uno los lee. Y ya... Ya uno pues empieza a cogerles cariñitos. Y... Y ya sabe quiénes son cuando los saludan a uno. Y le escriben. Te vuelven como parte de la familia. La familia va creciendo. Feliz Navidad. Gracias. Muchas gracias. Recuerda darle dedito arriba. Que me ayudas un montón. Y... Si pasaste de casualidad. Y te gustó el video. Y te gustó... Nuestra vida. Y nuestra... Aventura. Pues... Suscríbete. Suscríbete. Y no olvides comentar abajo. Suscríbete. Suscríbete. Bye. Bye.